Tened a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado Y adoré a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorará, y te adorará Aleluyame, 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 Aleluyame